La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala está preparando los festejos por el 50º aniversario de creación y desde las direcciones de las 12 carreras de esta facultad se ha organizado una agenda de actividades que inicia en este 30 de septiembre con el desfile de estudiantes y promociones, tal como menciona el decano de la facultad, Magíster José Correa. En efecto, estamos preparando los festejos por el 50º aniversario de nuestra Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala. Los 12 directores de carrera han propuesto una agenda de actividades que además fue complementada por los miembros de nuestro consejo directivo y fue aprobada por este órgano de dirección de nuestra facultad. Esta agenda de actividades arranca el día 30 de septiembre con un desfile en el que hemos convocado a todos nuestros estudiantes y a todas las promociones de los graduados de nuestras 12 carreras en donde esperamos hacer una convocatoria que haga partícipe masivamente a nuestros estudiantes, a nuestros graduados y les digan a la ciudad que han arrancado las fiestas de nuestra facultad. El desfile está convocado el día viernes 30 de septiembre a las 17 horas y la concentración será en el Campus Machala, lo que hemos denominado nosotros como Campus Machala, que es el campus universitario que está ubicado en la Avenida Loja y 10 de agosto frente al Cementerio General de nuestra ciudad de Machala. De ahí esperamos recorrer la arteria principal de nuestra ciudad, que es la Avenida 25 de Junio, hasta el Parque Central de nuestra ciudad. En el marco del festejo por los 50 años de la facultad, se suman actividades culturales y académicas tales como La elección de la reina de la facultad el día jueves 6 de octubre El team building el viernes 7 de octubre Una masterclass organizada por la carrera de Derecho el día martes 11 de octubre Una feria de experiencias educativas y salud mental el día miércoles 12 de octubre Una conferencia sobre periodismo de investigación el 15 de octubre La semana del sociólogo desde el lunes 17 hasta el miércoles 19 de octubre Y cerrando esta agenda conmemorativa, se ha planificado para el día jueves 20 de octubre la sesión solemne La magíster Rosa Camaño, subdecana de la facultad, nos cuenta más sobre este evento Nuestra facultad se viste de fiesta en este octubre de este año Y básicamente tenemos programadas algunas actividades que son culturales, deportivas, académicas, sociales Y el 12 de octubre tenemos previsto hacer una casa abierta En donde van a intervenir todas las diferentes carreras que tiene nuestra facultad Y donde vamos a exponer los ejes principales de las actividades académicas En las que cada una de las carreras se diferencian y aportan a través de estos proyectos Que tienen como meta pues reforzar esa vinculación entre la universidad y la comunidad lorense El día 20 de octubre que es la sesión solemne Esa actividad pues cierra básicamente lo que es las actividades que van a hacerse por el aniversario Y bodas de oro que cumple nuestra facultad Finalmente compartimos con ustedes una invitación extendida por el decano Magíster José Correa Calderón y la subdecana Magíster Rosa Camaño Zambrano Hacia las actividades planificadas en el marco de bodas de oro de la facultad de ciencias sociales Por supuesto desde nuestra facultad invitamos a todos nuestros estudiantes, nuestros graduados A unirse a este festejo, a conmemorar como se debe a nuestra facultad Que tanto nos ha dado y nos sigue dando En ese sentido les convocamos a todos Reúnanse con sus grupos de amigos, con sus colegas Y háganse presentes el día viernes 30 de septiembre a las 17 horas en el Campus Machala Les esperamos con los brazos abiertos y con todo el ánimo para arrancar por las festividades de la facultad Y para lo que hacemos una cordial invitación a nuestros docentes, a nuestros empleados administrativos, a nuestras autoridades principales, a nuestra universidad, a la colectividad en general Para que participen de estos eventos que ponen por alto, como siempre, el prestigio de nuestra facultad y por ende de la Universidad Técnica de Machala Quedan todos cordialmente invitados y todos bienvenidos a esta casa grande que está hoy de fiesta, la Facultad de Ciencias Sociales Gracias 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 Gracias